I already know what my sense is. Apuntó que es momento de que los habitantes de Iguala inicie en una etapa nueva, que se limpie su nombre y se libere del horror de Ayotzinapa. Programa becas para el bienestar de las familias desde Iguala, Guerrero. Ahora se abre de nuevo la investigación para que todo aquel que quiera ayudar a que se conozcan, la verdad sobre Ayotzinapa, va a tener protección y va a ser considerado como lo permiten las leyes. Todo el que ayude a informar sobre esta situación va a tener consideraciones legales y va a tener protección del gobierno, porque nos importa mucho saber la verdad y saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto quería dejarlo de manifiesto, señaló el presidente. Refirió que ahora se dará beca a los menores desde que nacen y hasta los 15 años, entre otros programas de apoyo que serán entregados directamente, sin intermediarios, aunque a algunos no les agrade. Ahora hay un poco de disgusto porque había la mala costumbre de que lo poco que se entregaba a la gente se le daba a las organizaciones. Es decir, había intermediarios que el movimiento independiente Emiliano Zapata, que el movimiento independiente Francisco Villa, que la antorcha mundial y no sé cuántas organizaciones y decían, danos a nosotros el apoyo y nosotros lo vamos a entregar, No, primo, hermano, ya eso se acabó, ya no va a haber intermediarios. Directo, insistió, el programa de beca se aplicará a 6.700.000 menores desde recién nacidos y hasta los 15 años de edad, para educación inicial y básica, con 1.600 pesos bimestrales. Con it.twitter.com barra 4iv2 o 3mn5j, Héctor Astudillo, arroba Héctor Astudillo, februari 7, 2019 becas para 4.100.000 estudiantes de educación media superior, también con 1.600 pesos cada dos meses, 300.000 becas de educación superior por 2.400 pesos mensuales, a estudiantes de hasta 29 años de edad, y prioridad a indígenas, afrodescendientes, en pobreza y marginación, como México no hay 2, a ML o al comer cecina, frijoles y queso en Morelos. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, agradeció a López Obrador el apoyo, mientras el mandatario federal narró un episodio de su vida escolar, cuando supo del golpe de Estado en Chile, para convocar a los cientos de jóvenes estudiantes asistentes a ser rebeldes, yo estudiaba cuando dieron ese golpe de Estado, en el primer año de la Facultad de Ciencia Política y me marcó ese acto arbitrario, autoritario. Por eso yo no acepto las dictaduras, las imposiciones, ¿saben qué decía Salvador Allende? Decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Por eso yo digo, que vivan los jóvenes de la transformación de México, con mi no, ustedes van a recibir la estafeta, ustedes son el relevo generacional. Nosotros les vamos a dejar avanzado ya el trabajo y ustedes se van a encargar de que no haya retrocesos, arengó López Obrador. En la Asamblea de Iguala y en la caseta de cobro en camino a Iguala hubo personas con consignas y pancartas de reclamo al reestablecimiento de las guarderías infantiles. Agradecemos la visita del quidadano presidente de México, reconocemos sus atenciones y el inicio del programa. .twitter.com barra difscol5c, Héctor Astudillo, arroba Héctor Astudillo, februari 7, 2019 en la caseta de cobro también se encontraba un grupo de personas con Yazarez Abarca Pineda, hija del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Reclamaron la revisión de la causa judicial que llevó a la pareja a prisión en el caso Ayotzinapa, con información de Carmen Jaimes TFO. .